Todo aquel que está conmigo yo lo considero amigo Pero no me alce la mano si bota y de comedido De frente me saluda, por la espalda tira mierda Soy la putita del barrio la que trae, la que lleva Soy un caso especial como yo, hay uno solo Primero en este viaje como lo fue el Apolo Soy no once sino trece la banda que permanece Lo real con lo real, los demás van con ustedes Y odio tanto al policía como a tu maldito rap En tu letra no hay mensaje, solo falta de humildad Mejor me pongo a fumar pa' pasarme la bien loco Sin poner gota en los ojos porque acá lo usamos rojo Si, como la sangre que corre Dejamos a mi vida por el rap voy a la morgue Si, moriré, mire conforme Nunca pensé en venderme ni en ponerme uniforme Mi vida oscura de locura rima fun y partitura I don't give a fuck lo que digas cara dura Gozo de esos perros que ladra y no muerde Yo ando como un Remi verde Mi rima como el Paco te pierde Y ustedes como el pez por la boca se mueren Por la boca se mueren Yo no quiero gotas pa' mis ojos Acá no la careteamos, los usamos rojos Yo no quiero gotas pa' mis ojos Acá no la careteamos, los usamos rojos Yo no quiero gotas pa' mis ojos Acá no la careteamos, los usamos rojos Los usamos rojos Y nos criamos en un baldío Como se crían los pillos Rodeado de altas minas Cureada bien bonita La calle nuestra escuela La droga nuestra ira Y ya estamos bien unidos Somos millonerequilas Porque la calle me llama Y tengo una corazonada Que hoy el diablo quiere entrar Pero salí con mi santa Escuchando Cyper Hill Hoy me río de ese hill Que tiene ropa prestada Encima lleva una placa Mira como me lo fumo Mira como tiro el uvo Esto me da tranquilidad Vos acá no te metas Si estamos curtidos así ¿Para qué voy a fingir? Si en esta puta vida Loco hay que sobrevivir Arañando unos morracos Metiendo un buen caño Solo queda hacerte fuerte Y vivir en el presente Pero nunca me he olvidado De esos putos años Cárcel, internado Jugando con el diablo La muerte nos perseguía En un camino sin salida Con la cara consumida Tanta coca y pastilla La noche se aproxima Franco Lemo Una tripa Juntadera en el kiosco Juntadera en la esquina Que lo que perro Es el loco franca Si tiro una moneda Para ver que me depara Seguro sale a cruz Porque acá no hay nadie cara Ando por la alcantarilla Pero lejos de esa rata Que te lloran la carta Cuando solo buscan plata Ya sé de qué se trata Tengo algo de experiencia Mantengo fiel mi esencia Júgueme por la apariencia Perdí toda paciencia No respeto tu creencia Solo sirve la muerte Pa' quien roba la inocencia Y me volví más solitario Ya no valen las palabras Nunca seguí las reglas Porque acá te lo comanda Lo comanda el flaco Un cachetazo pa' tu nuca Y le meto salseo Pa' que bailen to' la puta No se ofenda ninguna Va con un poco de cariño Pero vaya sabiendo Que se va a tragar a los niños Se me pegó la turra Y yo nada más le tiré un diño Y ya estaba en mi cama Sin bombachos y sin corpiño Hay muchos mentirosos Por eso que yo ando al salto Presumen lo que quieras Y en verdad no valen tanto Lo único que admiro Es su gran imaginación Las pelis que se viven No las ve cualquier cabrón Escucha mi letra perro Decime en qué me vendo Hace más de 15 años Rapeo con sentimiento Sin tu consentimiento Porque a mí no me hace falta Tampoco el comentario De tu boca tan nefasta No te vas a dar la nafta Pa' medite conmigo Perrito malparido Vos no sos un fiel amigo ¿Cómo querés que el dueño A vos te haga caso? Es caso de mente Tremendo retraso Ladran tanta porquería Que yo soy que no sé qué Si todo tan bovina Que yo pegue el que lo que Lo grabé en el 2010 Represento CFC Te guste o no te guste Te la tenés que comer Y ahora quiero Money, 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 money Vestir todo bonito Un relojito marca Tommy Salir en el stream Con el Kung Fu Mando un Johnny Que me censure Twitch Otro snitch Otro gobir Rapeo pa' los homies Pa' los nyeri Pa' los guachos Pa'l culiao Pa'l volao También pa'l cabecetacho Abrejeta yo lo empacho Es pa' que todo lo despacho Mientras tu perrita piensa Que por darle soy su macho Ando escracho Borracho Viendo como se la cuenta En francachela No le inventan Así en los años 80 Y si ya estoy viejito Pero igual le meto flow Camino por el barrio Voy fumándome un velo Ahora empiezo yo Y me toca a mí Tirarle mucha mierda Que no me dejó vivir Si me han querido hundir Y de nada les sirvió Sigo aquí parado Firme como soy Y hagan más reunión Sigan hablando en mí No voy a cambiar Cien por ciento natural A veces me equivoco Me echo un par de moscos Me convierto en pinocho Y me pongo rabioso Siempre fui un buleao Cayendo bien parado La muerte a mi lado El coludo al costado Taladrándome la oreja Pa' que no haga cosa buena Me hago el sordo mudo Y solo jugo mi yerba Ay que suba Que suba Que suba la cabeza Ese humo blanco Que a todos nos interesa A mí no me importa Lo que hagas con tu vida A mí solo me llena Fumar mi María Cuando era chico Me decían no fumes Cuando era chico Me decían no tomes Cuando era chico Tuve que portarme bien Seguí el protocolo Pero me harté Me convertí en chispa Una mecha encendida Todo lo que tocaba Se hacía ceniza Y lo peor de todo Mi mente enloquecía El día a día Yo vivía Pa' tómame esa pastilla Y pa' qué Pa' olvidarme los problemas Y para qué Pa' no cortarme las penas Y para qué Pa' que la vida no duele Y para qué Si la muerte igual no llega A veces me pregunto Para qué Sigo esperando Cosas que no van a suceder Que está mal o bien Ni yo qué mierda sé Yo solo confío En la que me hace toser Crecí por el centro Con toda la movida Cartón de patillas Que está cocaína Aprendí de la droga Pa' que dentro de la fía Terminé en sus manos Como todo lo hacían Juicios, policía Toda la misma mierda Pasado de mambo Soldando la fiera Siento cualquiera Perro en ceguecido El orgullo en mil Dos días perdidos Peleas, hay vino Ambiente, embrollo Paragua, cogollo Respeto los hoyos Los trans a la puta El odio, la yuta Creencias del barrio Entre los ejecuta Fumar una yesca Tomar una fresca Son cosas que llenan Aunque no parezca La vida de mierda Sé que oscurezca Y tenés marco Ni listo pa' la pesca Uno por el rap Dos por la maría Tres por el barrio Muerte a la policía Que quieren de mí Todos estos putos Que dejen de joder Porque acá no somos brutos Corruptos Abuso Me cago en tu mierda Si quieren llevarnos Entonces que vengan Que sientan la furia De toda la gente La pinta está caliente Es algo inminente Psicopatas armados Los niños enfierrados Listo pa' ponen claro Que queremos escuchados El micro es mi arma Dejamo hasta el alma En cada canción Sangre se derrama En mi barrio No se lo ve al comisario Las motos patrullando Que viven molestando Porque andamos encapuchaos Con la gorra y ropa grande Con el pantalón cayendo Y los brazos con tanto ajerra Puro lo que traje Saliendo del drenaje De toda esta mierda Que hace que nada encaje Que dejen de molestar Si no queremos curtir Que nos quieren implantar El estilo pa' vivir Fácil es decir que sí Pero estamos revelados Hay que tener cuidado Hasta del que está Tu loro se diría Todo es rutina Porque estamos en una esquina Sentados en la plaza Quemando una maría No molestamos a nadie Pero ellos Si a nosotros Piensan que pueden basurarnos Por la pinta Por el rostro Les molesta Saber Que somos raperos El barrio Que sonamos la radio Y prendemos hierba a diario Somos lo que somos No la carenteamos Venimos de allá abajo Donde te consume el diablo Donde cuervos sacan ojos Y los otros son rojos Y los otros son rojos Suena la voz de alto Acá tamo en el barrio No se alarme Viejo puta Solo no estamos volando La mano contra el móvil Ellos buscan el bagallo Lo tengo en los huevos Porque no mete la mano Toca bulto hijo de puta La concha de tu hermana Haceme la riqueza Tengo la vida parada Me irrita tu trabajo Tu luz es sofocante Me hierve la sangre Cuando cruzas el pasaje Es de nuestro barrio Y sabemos los atajos Sentados en la esquina Flipando con las risas Buscando a María De noche y de día Esquivando la gilada También la comisaría Farsante detestable Cuantas veces me llevaste Eso es incontable Me derrudeaste Me trataste de ignorante Ahora te miro de arriba Parado en la carima Disparando con rima Muerte a la policía Vos te querés matar Porque canto la verdad Milico policía Ajetarme todo igual Pero vamos a demostrar Que cada vez somos más Pica lo que no armo Lo quemamos acá no más No me importa la placa Si esto es natural Me crié en la llica No me vengan a molestar Si no podes Emos mismos por tu puta vestimenta Aparte de prestada La pagas nuestras boletas Yo no sé lo que sentís Patrullando por ahí No quiero ni pensar Que eso te da felicidad Si no nos dejan fumar Y menos que un rival Nos llevas por una tuki Le compras droga A la puta Me cansó tu autoridad Tu falta de humildad Seguiremos fumando marihuana De frente y mal De frente y mal ¿Qué onda? La mejor, papá Sí, escúchame Debo decir ¿Que no la careteamos? Digamos, eh Sin careteala Sin careteala No la careteamos Que papá No la careteamos Que papá Sin careteala guacho Somos lo que somos Muchachos De barrio Tomamos, fumamos Y a veces nos empepamos Bien locos Siempre andamos Sin careteala guacho Somos lo que somos Muchachos De barrio Tomamos, fumamos Y a veces nos empepamos Bien locos Siempre andamos Que me importa el que dirán La vecina o la envidiosa Tamo loco haciendo rap Andando no con cualquier cosa La vida no fue tan rosa Se puso bastante negra Los problemas perseguían Ese sueño sin frontera Cuanto hablan de humildad Ni siquiera saben de eso Hablan calle, hablan cárcel Y nunca tuvieron preso Mi sueño no son los pesos Ni la fama Solo el peso de mi alma Pa' que se vaya pa'l cielo Y pueda conseguir la cama Estoy en el camino Engañando mi destino La muerte era compañera Pero me le tome el vino El veneno de ella Quedó dentro de mis venas Las corté pa' liberar El demonio fue pa' afuera Hacer rapero en esta vida Me abrió banda de puerta Más la mente aprendí A pensar en forma correcta Pasan y pasan los años Hay personas que yo extraño Gente que les hice daño Siempre seguí mi rebaño Mi vieja lo padeció Y le pido mil disculpas Pero fue la vida misma Que no quería verme en paz Por culpa de drogas Y de malas experiencias Rocé la delincuencia Fácil perdí la paciencia Terminé solo encerrado Pero tomé conciencia Si te arrepientes de corazón Perdonado tú estarás Perdonado tú estarás Perdonado tú estarás Que el más rapper de la city Vos se trata y le doy play Que esto suena Pa' que muevan cabezas Pa' que los guachos locos Le denmecha a esa yesca Si caretean la perro Vos sabés cómo es el lema Y acá el que no la acota No es parte de esta crema Lo que hay siempre es fly Dando todo por el todo Que es la llave y tonay Por la nai Y enrolándome un king size Voy fumándome un paraguas Pa' no olvides dónde vengo Y la suerte que me trajo Todavía la mantengo Rapía en Córdoba Y con propio acento Desde el suelo agento La selva de cemento Donde se oye de todo Y casi todo es puro cuento Yo le pongo sentimientos Sin un cierre y con talento No sé defender en vela Consumiendo las velas Rappiándote a capela Desde la vieja escuela Francachela dando muela Un beso pa' mi abuela Pa' que descanse en paz Y me guíe en esta guerra De mierda Hoy solo pienso en rap Dejo muchas cosas heladas Sé que el día llegará Que esto no será en vano Cada día pongo más Tengo los huevos subados Porque sin esfuerzo nada Te saldrá como has soñado El viaje es uno solo Y yo lo quiero seguir Dejando todo lo malo Dándole fuego a la güey Yo estuve tantos años Sin saber a dónde ir Que hoy tan solo me consuela Tira rimas sobre el mit Vos sabes, facta, police Paso, seda, filtro y mi Cuacho, mía, no te otrojima Hasta vino a producir Pa' el más capo de la doctora Sé a mí Que esperaba Gil Que te regalen algo Por lo que me debí Por las cosas que perdí Por todo lo que gané Sigo escalando la cima Como siempre lo soñé Sosteniendo mi autoestima Con la verde y un papel Transmitiendo con las rimas Demostrando ser el rey Ya no te hablo de otra cosa Porque no me da la gana Por mí pongan otro ra Y prendan la marihuana Mi esquina se fría La noche se aproxima El día se termina Pongo el fin a la rutina Se encienden los bulleros Los viven quemando a pleno Cuando pasa el patrullero Acá levantamos el dedo Pero Hoy paso a contarte Cómo vivo el día a día En esta parte de la city Donde lucimos graffiti Tomamos tinto con pretty Donde los gatos son gatas Hello Kitty Me pongo la gorra La llanta haciendo juego Tengo faso Tengo fuego Nos vimos hasta luego Salí a patear por ahí Ya búscame solo mío Ignorando los caretas Que se la daban de amigo Y sigo mi camino Mientras voy dejando huella Descorchando las botellas Caminando las estrellas Junto a mis flores más bellas Qué lindo es tenerlas Para calmar mis problemas La tarde se disfruta En la plaza está la junta Libreta pa' apuntar Y mándale fruta, fruta Como las plantas que riego Voy creciendo hacia el cielo Quiero todo lo que tengo Y tengo todo lo que quiero Me dijeron que no iba a llegar Que mi vida no valía Que pronto iba a acabar No sé cuánta cosa más Que me perdone mi vieja Si ya no puedo cambiar Me dijeron que no iba a llegar Que mi vida no valía Que pronto iba a acabar No sé cuánta cosa más Que me perdone mi vieja Si ya no puedo cambiar Hoy me desperté Y tuve problema en casa Salí y me fui A fumar uno a la plaza Me despojé De toda esa mierda Volví y le dije Te quiero princesa La city ya no es lo que era En los noventa Ahora con una nueve Los nenes ajustan cuentas Caminé por esa cuadra Sentí esas miradas Era un sospechoso Más todos me señalaban Si me drogo es con mi plata Su opinión está de más Además es una planta Es un fruto natural Que me lleva al más allá Ya no quiero volver A la puta realidad Donde te matan por pan Donde el más pobre Siempre termina mal Donde el policía abusa Y políticos te roban Eso lo sabemos todos Pero nadie hace ni bosta Y así todos queremos cambiar Para mentirme a mí Dejo todo como está Yo no miro para atrás Y solito Quieren pegarse parásitos Si yo soy el friki Pero no los necesito Soy todo lo que escribo También soy todo lo que digo Porque no vivo del canto Pero canto lo que vivo Se fueron los amigos O los que así decían Nada cambió en mi vida Solo hay menos mentiras Camino sin pensar Es que harán lo que dirán Solo soy uno más Todos morimos igual No te vayas No te vayas Quiero dejar mi marca Poder esquivar la parca Que no se hunda mi barca Voy a hacer lo que haga falta Para seguir a flote No te que él no te vaya Desato aquel brote Psicótico Ya dañame Me cito para matarme Llegué a ti por drogame Se te acabó el game Voy a hacer que se derrame La sangre que envenenaste Para desintoxicame Todo queda en el viaje Y no quiero Llévame a nadie Voy a pagar mis cuentas Contar lo que un día callé Nada es como era Nada volverá a ser Estamos todos vivos Pero muertos a la vez Pa' tomar una decisión Hace falta convicción Hace falta más que huevo Pa' vivir en esta nación Donde manda la pobreza Y la ayuda es la que embrolla Donde pibes por cien pesos A tu abuela la degolla Luego de pensar en frío En el rapa y el camino Taba escrito en mi destino Defender los argentinos Experiencias buenas, malas Traiciones que no esperaba Poco a poco fui saliendo De ese mar de aguas bravas Y no me dejaré vencer Y pase lo que pase Aquí firme estaré Porque seré lo que quiero ser Rap, mi vida Es mi lujo y mi placer Que se acaben las mentiras Dicen, tienen patas cortas Que las corten si al rap Ellos nada le aportan Creando puterío Cosa que hacen los giles Él me dijo, yo le dije Y solo saben, semisiles Si en la unión está la fuerza No hable más a las espaldas Sin espaldas en la guerra Cuántas chances de ganarlas Creo en mí Solo en mí Porque no hablo por nadie Solo expreso lo que siento No me pidan que lo calles Si la callo, puta cosa Yo no tengo que hacerlo Mi deber está en decirte No llegar a padecerlo Reconocerlo está bien Mejor aceptar errores Solo el rap sabe que siento No me pidan que lo ignore Soldado del rap La batalla será nuestra Contra todo lo que venga Siempre firme No acaba esta guerra No te rindas No, no Peliemos, luchemos Los nuestros defendamos Rap argentino Levanten la mano Cuando la fuerza Un amo La gloria Conseguiremos Todos juntos Los dueños El juego Y Dios te va a juzgar Cuando te llegue la hora A ver si le mentí Como a tu gente ahora Ya no hay pan Ya no hay paz Siempre sigue un incapaz Pa' robar no usa guante Y mucho menos antifaz Rapiendo pa' los pibes Intentando abrir sus ojos No actuemos a su antojo Liberemos nuestro enojo Esta es mi Argentina Donde gana el que lastima Donde pa' sentirse fuerte Caganada la familia Y el corazón de sangre fría Sur de América Latina Cantando realidades Bienvenidos a mi esquina Un viaje solo odida Un camino sin salida Solo queda disfrutar Porque pronto se termina la canción Mi oración Rapero de vocación R.A.P. mi adicción Mi don y mi maldición Conclusión que sin unión No vamos para el dofón Pero a rata traicionera No se le va a dar perdón De lo que perro El loco franca chel Cano producido Perro En el barrio Conocí varios jurados Ellos me enseñaron A cómo trata al otario Ellos me enseñaron A cómo armar los caños Ellos me enseñaron De familia de rebaños Y yo sigo acá por ellos Oh, oh, oh Por los que están acá Por los que ya se fueron Oh, oh, oh Una seca pa'l cielo mi negro Oh, oh, oh La tuca pa' los duendes Y volvemos más de nuevo Oh, oh, oh Oh, oh Y yo sigo acá En los brazos En eso no estoy pensando Quiero seguir sonando Billetando, buscando Siempre representando Lo real Lo que yo siento No me voy a vender Pa' que llenen su concierto Si quieren algo es cierto Ya no hay comparación El barrio me vio crecer Y me dio las bendiciones Y salgo pa' la calle sin dinero Solo con el mechero Dándome echar bañanero Compañero de compañero Tinta negra sobre el cuero Somos lo que somos Y somos lo que queremos Los problemas quemo Tiro el humo al cielo Pensando en esos amigos Que se fueron durante tiempo Lo puedes sentir del viento Este es el mejor momento Me voy a apostar al doble Porque creo en mi talento No hablo de vandalismo De barrio en mi cultura De estar con tus amigos Disfrutando una locura Un churro, una chela Un que me francachela Que pase el comando Y quede de la vena El rapero que más suena El que tiene to' la nena No solo canto lindo También mi cara juega De la vieja nueva escuela Vine pa' que dame perro Llevo más de vieja En esto tu respeto No lo quiero CFC donde nací Crecí con independencia Los cuarteles Era la banda La que ya la referencia Habiendo droga y delincuencia Postando una creencia Marihuana o de por mi gas Viviendo esta demencia Rigo el suelo con alcohol Derramando lágrimas Escribiendo pa' ustedes Estas rimas Tantos momentos vividos Muchos años compartidos Solo mueres Y lo olvido Sus recuerdos Siguen Y esto es todo La misma mierda El rap y mi familia Cosas del día a día Son todo lo que tengo Y por ello doy la vida No has puesto en una esquina El futuro de mi gente Prefiero esforzarme Y hacer algo diferente Porque cada semana Me levanto en la mañana Y vuelo pa' laburo Fumando una marihuana Gracias a Dios que tengo uno Porque la cosa está dura En mi país hay gente Comiendo de la basura La droga está imparable Es algo inevitable Solo soy uno más ¿Quién soy yo pa' ser el que hable? Te suelto este mensaje Que me nace por instinto Quisiera ser normal Para así yo ser distinto Pero a veces me falle Me paso de la raya Soy el que poco ve Pero mucho se calla Acaba una batalla La mente se desgasta La guerra continúa Y tu cuerpo pide basta Marcas En los brazos Un latigazo Mentiras que lastiman Van en vueltas En abrazos No se detiene el paso La vida sigue y sigue Levanta tu cabeza Tus sueños Y perversigue Muchos te dirán Que es algo imposible Pocos creerán Que tu esfuerzo es suficiente Todos jugarán Y será algo predecible Tus sueños morirán Y todos estarán sonrientes Por lo menos este loco No le va a dar ese gusto Estoy donde yo quiero Tengo todo lo justo y necesario Pa' subir un escenario Pa' rapear mi sentimiento Y despojar este calvario Y asumbario Años en esta lucha El corazón me habla La mente no siempre escucha Ya son muchas Caravanas sin horario El barrio es el recuerdo De tu boca en mis labios Un sabio dijo una vez Todo lo que quiera Vos serás capaz de hacer Por eso nunca pierdo la fe Sigo aquí rapeando Y un día moriré Haciendo lo que me gusta Esa perra no me asusta La vida es injusta Siempre gana la disputa Que puta Pero también tan hermosa Sensual como esa droga Que a la larga Te ejecuta Marioneta del sistema Defendiendo un emblema De gente cagadora Que solo trae problemas Me pregunto si mis hijos Vivirán la misma mierda Cuanto resistirá El daño en nuestra tierra Rapearon de una manera cierta Gritar y escupir Sacar todo pa' afuera Sacar todo pa' afuera Luchar y impedir Que se pierda la carrera Cantarlo, sentir Que esta es la mejor manera No venimos a morir Venimos a plantar bandera Sea sí o sea sa Siéntase como en su casa Buena hierba es la que pasa Cuando se junta esta masa Ignoro tu amenaza Si cuando cae el sol Mi familia esta en mi casa Esperando por mi Porque dependen de mi Porque pa' comprar pañales Tengo que vender CD Por eso en escribir Veo un futuro a seguir Y trabajo pa' superar lo que fui Y seré Lo que piense lo diré La verdad escupiré Sobre un mic en la cabina Con los guachos en una esquina En el show en la tarima Un domingo en la familia Aunque todo lo que diga Seguro será un problema Fuera de los esquemas Tienen un momento fuego Porque el fuego quema Pasos en la vereda Y esconden su cartera Porque en mis brazos Cuentan lo que fotos no revelan Good times so high Goodbye and fly Volando día y noche Disfrutando de lo que hay Picar, armar, fumar, pasar El tiempo no detiene No haga puente Y dele play, 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 play Gritar, escupir Sacar todo pa' afuera Luchar y pedir Que se pierda la carrera Cantar, no sentir Que esta es la mejor manera No venimos morir Venimos a plantar bandera So I want to have a better Venimos a plantar bandera Me olvidé de esto Me olvidé de mí Camino sin un rumbo Sin saber dónde ir Lo que no quise ver Lo tuve que vivir Y así todo Yo aprendí a ser feliz Un corazón de piedra Pa' que deje de sentir Ella sí me quería Pero yo la vi partir Del cielo sin estrella Oscurece para mí Lo único que tengo Es el amor por la weed Por la Mary Por el churro Y por el rap Ay broda Gente que olvidamos Gente que nunca se borra Buscarle a tierra Algo que me dé la calma Un trago para el cuerpo Una seca para el alma La lírica mi arma Pa' combate en la guerra Piso firme sobre tierra Dejo marcada mi huella Pa' las penas las botellas Y se apagan las estrellas Porque perdimos amigos Quizá el amor de ella Maldad y envidia Rutina en la ciudad Viciosos, maliciosos Con el alma de Satán Flores que están pintadas Y no huelen a nada Princesas encantadas Demasiado endemoniadas El miedo a fracasar No vino conmigo Nunca me importó una mierda Que decía el loco medido El cuero que haga frío Las rimas son mi abrigo Oso tengo lo que digo Y tengo miles de testigos Guacho ahora quiero money Pero no quiero venderme Hablo de fumar Porque así es que van a verme Y dicen que el dinero Te trae más problemas Mi vida es el más grande Y sigo sin una moneda Llevo 32 otoños Esquivando los demonios Esperando salir un día Desde puto manicomio Si no puedo hacerlo Voy a dejar mi vida en esto Porque pase lo que pase Nunca seré igual al resto La vivo mientras avanza Y me voy dando cuenta Y ya no quiero más esa fama Que me hicieron de madrugada Y ya no quiero más esa causa Que me inventó la soledad Y ya no quiero más esa fama Que me hicieron de madrugada Y ya no quiero más esa causa Que me inventó la soledad Estoy en boca de la chicha De todos los lenguas largas Peleando codo a codo Con esta vida culiada Quemando marihuana Ya vos sabes mi pana Y yo te lo repito Pa' que te quede más clara Que esto lo hago por mí No por puntos seguidores No importa, fumo en paz Más que está entre los mejores Hacele los sonores Y prende ese churro Deja de fantabear Que yo escucho los susurros Me fui por el camino De los solidarios Sin pedirle nada A ningún notario Rap de barrio sin horario Para calmar calvario Para sacar de adentro Todo lo necesario Escupo sobre el micro A la gente identifico Hoy va a los 35 Y sigo cerrando pico, 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 pico Y pala te quedaste sin las balas Y no aguardaste de una Pa' cuando vengan las palas Camino por el barrio Voy endemoniado Mi cuerpo perfumado Siempre vuelvo a creer Del colombiano Del duro amarronado Del que hace desmayar Si fumas a cedo Hoy tengo claras mis ideas Es muy bien pa' donde ir A alejarme de los falsos Que me engaño al ser feliz Sin más nada que pedir Simplemente solo dar Voy soltando el escribir Lo que me hace tanto mal El camino equivocado El que siempre está más cerca Lo tomé más de mil veces Porque mi mente era terca Entré tumbando puertas Saltando la escalera Llegué hasta la cima Y noté que no era cierta Es mentira Toda esa mierda Del dinero De la fama Todos moriremos solos No se sabe si hay mañana Hoy me desperté en mi cama Otra vez no sé si pueda Siento que sirve en tu alma Igualmente sigo en quiebra Nadie acá te da una chance Otros buscan por las malas Nadie va a poder volar Porque cortarán sus alas No quieren tu progreso Para ellos un tormento Envidiosos haters Criticones sin talento Que te fuiste Te vendiste Que lo hiciste por la plata Yo solo quiero fumar Y alejarme de las ratas Las baratas Las que tratan y fracasan Porque sus ojos hay odio Pero siempre la disfrazan No sabemos quiénes son Hasta que nos damos cuenta Un amigo con traición No es más que otro careta Dando que perdí la cuenta No olvido ni uno solo Rappeando hasta el final Y por el bien de todos Y nadie sabe perro Todo lo que vendrá Yo sé que lo que tengo es mío Y nadie me lo va a quitar Y nadie sabe perro Todo lo que vendrá Yo sé que lo que tengo es mío Y nadie me lo va a quitar Mi sueño está latente Cada día sueño más fuerte ¿Qué onda perro? ¿Qué onda perro? Gacha como yo Pero no puedo mantenerla Mi sueño está latente Cada día sueño más fuerte Me di un motivo pa' morir Y le di mil razones pa' seguir Solo dependo de mí Mi sueño es con amor Y así lo voy a cumplir You don't know about this Dice que si yo digo que no Respeta al mayor Más siendo el mejor ¿Acaso no yo? Porque ese soy yo El reto del rap ¿Quién te dejo yo? Bro, no No trate de copiar Mido, la trame Chupe, chupe y mame Vamos a ver quién sabe Más de toda esta mierda Vamos a ver quién da más A apostar todo lo que quiera Me acostumbre a ganar Y no pierdo la costumbre No voy a parar Lleva mi rap a la cumbre Mi sueño está latente Cada día sueño más fuerte ¿Qué onda perro? Que lo que Pa' todos los soñadores Rap de cor De Rosela Que lo que Sueños que se cumplen Sueños que se olvidan No pierdo la esperanza Todo llega en esta vida Lucho firme Por todo lo que quiero Si yo lo creo Siento que puedo Sueños que se cumplen Sueños que se olvidan No pierdo la esperanza Todo llega en esta vida Lucho firme Por todo lo que quiero Si yo lo creo Siento que puedo Y estoy acá Pensando Soñando Volando en lo alto Pegando Mi salto Lo que soñé un día Lo busqué Y lo encontré Me lo quieren robar Pero no los dejaré La sociedad es la peste Que quiere que vos restes Para sumar el doble Sin que nada le cueste A cuando diferente Se te ponen en contra Los que antes te amaban Hoy quieren comer tu torta Sueños que se cumplen Sueños que se olvidan No pierdo la esperanza Todo llega en esta vida Lucho firme Por todo lo que quiero Si yo lo creo Siento que puedo Cuando loco Me pasé un poco Escucho hablar de mí Giles que ni conozco Siento a ti yo y te Cierre la puta boca Yo sé las que pasé Cada quien lo que le toca Hablas de mí Y les mentí Yo sigo aquí Estil de King Do you wanna be No me vení Pa' que pueda ver Lo que hace un MC Te grabo un hit Si prendo el mic Tengo la seda La hierba y el mic Rimo por tic Como una pique Levanto el dedo Facta police Sin caretearla Ese mi lema Pa' la solo giles Pa' ella Poema Funciono los dos En un solo tema Y hablo de la buena vida Que se quema lenguas Con veneno Infectas de envidia Seres incapaces De tener una vida Cabeza duramente enseguecida Se quiere meter Donde no es bienvenida Y así el más fui yo Pienso que sabe Pero acá nadie Tiene la clave La llave que abre tu cárcel Siempre la tuviste a tu alcance Hay mierda que pega Otra que te ciega Gente que aunque muera La verdad te niega Exploto de ira Frente a la mentira De gil invidioso Puta resentida Sigo pa' arriba Busco mi salida Preso de frases De un alma dolida Vivo sin rencores Pero ella no olvida Y tonto es el hombre Que en otro confía Yo soy yo No sé si es lo que esperas vos Pero en este viaje Si que le mando feroz Pa' que te muera Gai Bracachela My Bracko se cuela En la calle Mi escuela Salidas nocturnas Puesto hasta las muelas Y como en España A mí me la apela Todo lo que diga Tu lengua es podrida Yo solo rapeo Cosa de mi vida Ni ahí perdería Mi tiempo con vos De lejos se ve Que es un perdedor Me gusta andarte el coco Vive toda la vida Como la viven pocos Que es loco Que es loco A lo que ellos quieren Pero yo le voy a dar Tan solo lo que merecen No ofrecen Carecen De sentido común Que quieren inventar Todavía comen esto Tengo flow Tengo tatu Tengo facha Y actitud Ninguna similitud Con ninguno de estos pachos Yo soy del 9-8 Cuando usábamos los anchos Vamos a tirar unos ganchos De frente mano a mano Si el problema no nos cagamos A cualquiera no le implantamos Tal vez sea flaquito Con cara de indefenso Pero atrás hay 30 monos Después de quebrar tu hueso Un proceso Pa' buscarnos los besos Pa' no salen un suceso Porque seguimos bien necios Presos en adicciones Desahogándonos en canciones Si no me conoces Mi nombre no lo mencione Loco, francas, chelas Maldito, no perdones Rap lo que compone Ustedes tan marrones De envidia Si no te va mi rap Sigue con tu puta vida Me gusta andarte el coco Viviendo la vida Como la viven pocos Es que me gusta ser así Me gusta la fucking weed Me gusta mi vida Así quiero vivir Me gusta cerrar Me gusta que le guste Me gusta ver Como envidian que disfrute Un churro se prende El otro ya pasa 24-7 Ardiendo en la plaza Esta es mi raza Rechazo a la Utah Caigo a choqueo La droga es cabio y puta Me gusta andarte el coco Viviendo la vida Como la viven pocos Que loco Me gusta andarte el coco Viviendo la vida Como la viven pocos Que loco Que loco Frank Gachela Con JP en la pista CFC Studios 2013 Que loco La FLIA CFC ZA CFC CFC Gracias por ver el video.